solo motos chela somos una empresa multimarcas que se dedica a la compra y venta de motos distribución de motos nuevas por usadas contamos con financiamiento y visacuotas tenemos una amplia gama de accesorios servicios repuestos y taller puedes ubicarnos en la séptima calle 463 zona 2 quetzaltenango o comunicarte a los teléfonos 42 12 62 26 77 65 0243 en el occidente del país solo motos chela es tu mejor opción y